bienvenidos chicos a un novio para el canal de cheliceo en mundo punto cero jugando skyward chicos vamos a ver qué tal nos va a esta partida de que hoy no coge kit si me ven que estoy con la misma camisa es porque no sé decidí hoy día a grabar muchos vídeos en 2.0 chicos entonces no no es que soy cochino no 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 nada nada que ver nada que ver no es que ya tengo tiempo libre porque salí temprano de trabajar chicos salí temprano de trabajar entonces aprovecho el aprovecho bastante el tiempo chicos con ustedes en en youtube a ver a volar a volar me cargue no sé qué tan pro estaré chicos en los que porrazo que me acabo de meter no sé qué tan bueno estar en en skyward porque hace chance que no lo juego ese no sé cuántas semanas que no juego no juego es que igual más juego edward a juego edward pero por qué corre me quieres trollear y quiere tirar chau me quiere tirar viene a otro como la manzana chau y y chicos hemos ganado la primera partida y segunda partida chicos en este 2.0 en en discúlpenme que estoy a ver ahí si aunque sea que me puedan ver chicos en 2.0 aquí chicos y la segunda partida la primera la ganamos a ver qué tal nos va hoy día hoy día hoy día estoy que hoy día estoy que que reviento a todo mundo a ver que no me venga nadie a ver si lo tiro a ver si lo tiro a bueno quédate por allá no me vengas que te mato hay que tengo flechas a ver me cambio tengo botas tengo pantalones tengo un cubo de agua tengo por acá cuántas flechas perfecto una no que manco no hace manco no hace manco pero bueno a ver a ver que no está el cofre de aquí arriba espamero de mierda a ver si lo puedo tirar uy madre uff gg uy lo maté con la última a ver tenia espagachetada manzana lo que necesitaba lo que necesitaba mi my heart mi corazón miren ese probazo de la vida pero como fulgamos en serio lo tiraron y yo no pillo a ver necesito unos pantalones unos pantalones para estar bien protegido ahí quedamos es que no se que me la juego que me la juego que me la juego a volar y el otro está por allá a ver correo 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 ya por acá a ver tu te vas a quedar quietecito ok quietecito mientras yo voy por ti no comenzamos no te puedes no pueden dejar de no pueden dejar de spamear en serio dejen de estar spameando que hago con esta gente que es así no se puede no se puede no se puede a ver para acá hacemos al puente en serio ya llevo mucho tiempo a jugar a skyward segunda partida que la juego y parece que la dios santo a ver quieto quieto cae 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 gg segunda partida que ganamos chicos segunda partida gg última partida chicos de este 2.0 este última partida a ver que he ganado dos partidas seguidas y toca power power en serio no me gusta power power porque la gente campea demasiado eso es lo malo con el power power la gente campera caña afilado dos por acá me cojo en una noche si me dan si me dan un enderpearl es genial esto me lo pongo por acá ahí me cambio esto si me dan un enderpearl genial me puedo ir al medio y de allá si consigo más enderpearl me puedo movilizar más chicos en serio espero que les estoy gustando el 2.0 genial lo que necesitaba una enderpearl afilada aspecto de igneo me pongo el aspecto de igneo por acá por acá afilado afilado y nos vamos al medio tomo una manzana ya estoy en medio retroceso genial necesito eh unos pantalones para ir mejor eh a ver esto por acá esto por acá acá ahí si si me aparece ahí si tengo enderpearl me la pongo no te voy a dar a ver en medio genial eh hey hey no 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 que me matas que me matas que me matas no 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 me vas a matar No me vas a matar, no me vas a matar Y no me vas a matar No, tío, me mató Bueno, chicos No sé si me logran ver Ahí, un poquito mejor Es que si abro, sí, se ve demasiado el resplendor ¿Sí ve? Abro la cortina No, no, mucho, mucho Poner Barra le ave Para despedirnos A ver, no Entonces, chicos Este fue Skyward 2.0, chicos Espero que les guste Ya saben, denle like Y comenten si quieren más 2.0 Así, chicos En el canal, chicos Y si quieren Si quieren participar por la cuenta premium Es cuando lleguemos a los 400 suscriptores, chicos Solo tienen que poner abajo En los comentarios Hasta cuenta premium Y estarán participando por la cuenta premium Que estaré sorteando Cuando lleguemos a los 400 suscriptores, chicos Y también les quiero preguntar Que, bueno, falta todavía bastante para llegar Pero quiero saber Que quieren hacer Cuando lleguemos a los 300 suscriptores No sé Algún reto Un challenge No sé Lo que ustedes quieran Este, yo les estaré haciendo Díganme O sea Denme ideas Que quieren que haga ustedes Si les estoy pidiendo también De la serie Subirball Si quieren que lo haga Este Ya estaba hablando antes Con mi amigo de Richard Pero Me dice que está configurando el server Para poder hacer la La serie Entonces Si no se puede Entonces yo mismo le haré A crear un mundo Aquí en Minecraft Y estaré subiendo la serie Subirball En la versión 1.12.1 Que es la última versión Si no me recuerdo Entonces, chicos Este Sin nada más que decir Me despido En este 2.0 Chao 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 Chao